Se encuentran tristes los ruedos De mi baja California Por la muerte de un vaquero De brillante trayectoria En los famosos rodeos Descubrió siempre de gloria Murió Valentín Meléndez Su nombre quedó en la historia Su caballo se ha quedado Solo y triste en un potrero En un sillero colgado Su frontal y beriquero En los cuernos de un venado Un sombrero estejonero Y en un asa de cuadrados Sus merecidos trofeos Y nepeando en los rodeos Su deporte favorito Gana incontables trofeos En los cuatro municipios Desde que era un jovencito Su nombre es reconocido En el aso y quineteo No habrá otro como mi amigo Música 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 Adiós amigos del alma, me es difícil comprender Que en las fiestas y parrandas ya no te volveré a ver Adiós Valentín Meléndez, tu rostro quisiera ver Sorriente sobre un caballo, como solías tu ser Adiós lindas vaqueritas, que gustosas aplaudían Cuando en un bronco ensillado, Valentín Quinepeando salía Adiós amigos vaqueros, desde Bicón y me lo vía La cual composía mi amigo, era algo que le debía Gracias por ver el video